El expresidente de México Vicente Fox no para de criticar al nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión acusó al mandatario de engañar a todos en su conferencia de prensa. Fox refirió a no se engaña todos los días. Puro pan y circo en su conferencia de prensa mañanera. En sus redes sociales, Vicente Fox compartió una nota periodística en la que buscaba enmendar el resbalón de AMLO. De acuerdo con AM, Hernández aseguró que al negar la cifra de homicidios en la entidad, el presidente solo se refería a la zona de Salamanca. Ante ello, Fox destacó, en realidad no es resbalón. Es la manera en que nos engañan todos los días en la mañanera. Agregó, pan y circo es la mejor definición de este gobierno. Ni ni, ni transforma, ni gobierna, SIC. En realidad no es resbalón. Es la manera en que nos engañan todos los días en la mañanera. Pan y circo es la mejor definición de este gobierno. Ni ni, ni transforma, ni gobierna. Ante las críticas constantes de Fox AMLO, los internautas le expresaron su desagrado y algunos le respondieron, No te cansas de publicar tanta estupidez. ¿Qué nos puedes decir de los negocios que hicieron Martita y sus hijos con oceanografía y con las mercancías incautadas por el SAT, SIC? El usuario arroba Arturo684 le respondió, Ya es quincena ve a cobrar tu pensión de 70 y más jajajajajaja, arroba Marinceica11 comentó, Pan y circo fue tu gobierno. Fox critica a AMLO por increíble costo de la guerra de contra el huachicol como ya es costumbre. Una vez más Fox se fue contra AMLO y criticó el excesivo precio del combate al robo de combustible y a través de su cuenta de Twitter escribió, Increíble costo de la guerra de AMLO contra el huachicol. Son ahora 122 los muertos de AMLO. Son 30.000 millones de pesos en pérdidas económicas. Y seguimos sin gasolina, kafkiano, o no, SIC. Increíble costo de la guerra de AMLO contra el huachicol. Son ahora 122 los muertos de AMLO. Son 30.000 millones de pesos en pérdidas económicas. Y seguimos sin gasolina, kafkiano, o no. HTTPS 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Powered by Facebook Comments